Presentábamos nuestro tema del día, una situación que nosotros desarrollamos en Vivo AM con dos aristas. Por un lado cuando fue detenido un delincuente que había robado una camioneta en un shopping de Yerba Buena. Y por otro lado una banda peligrosa que había sido desarticulada después de 46 allanamientos simultáneos con la intervención del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Los delincuentes, cuatro de ellos, fueron trasladados a esa provincia. Luis, estamos con el fiscal para ahondar sobre esta situación. Tremendo, tremendo el trabajo que realizaron del Ministerio Público Fiscal de Tucumán y también en conjunto, como vos decías, con los de la provincia de Córdoba. Porque se realizaron 46 allanamientos el 28 de junio pasado en una jornada, podemos decir, histórica porque fue simultáneo para que estas personas no supieran que los estaban allanando, tanto aquí en Tucumán como en Córdoba. Tanto es así que el trabajo que realizó la Fiscalía de Lobos y Hurtos Número 3 recibió una misiva del Ministerio de Justicia de Córdoba, felicitándolo por el trabajo y por la entrega. Sabemos que los tucumanos tienen una entrega tremenda y que la justicia siempre prevalezca para que los ciudadanos no se sientan dañados. Estamos con el fiscal de Robos y Hurtos 3, Carlos Picón, para que nos comente acerca de este trabajo espectacular y que esto provocó que 4 tucumanos fueran trasladados en la jornada de ayer hacia la provincia de La Docta. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por haber venido. Buen día, Carolina. Buen día, Jorge. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de este trabajo que la verdad que fue espectacular, doctor. Sí, muchas gracias. Como bien decía el Ministro Fiscal y a través de él a todos los integrantes del Ministerio Público se nos hizo llegar una misiva, la que recibimos con muchísima gratitud del señor Fiscal General de la provincia de Córdoba, destacando la labor y el compromiso del Ministerio Público Fiscal. Como bien adelantaste, se realizaron 46 allanamientos en Tucumán, más 25 en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, y la característica puntual de esto, como también muy bien señalaste, lo histórico o el hito que marcó es un antes y un después de estos procedimientos, fueron que debían hacerse en forma simultánea, no solo simultáneos acá en Tucumán, sino también coordinar con las fuerzas de seguridad de Córdoba para realizarlos al mismo tiempo y rumpir todos al mismo tiempo. Así que para eso contamos con la presencia también en la provincia, que estuvieron en la base de operaciones del equipo científico de investigaciones fiscales, en donde estaba el doctor Robert, el doctor Beglia, el doctor Dias Loza, en permanente comunicación con el señor Ministro Fiscal, el doctor Edmundo Jiménez, quien estaba al tanto, minuto a minuto, de lo que iba sucediendo. Y estuvo el señor fiscal de la provincia de Córdoba, te decía, a cargo de esta causa, estuvo el señor jefe de policía, estuvo el señor Ministro de Seguridad también de la provincia de Córdoba, y bueno, ellos pudieron ver de propia mano cómo se realizaron todas las medidas y lo que más útil era para su investigación. Recordemos que hablamos de su investigación porque acá estas personas ya habían sido condenadas en Tucumán, por eso es que mutaban su actividad delictiva, exactamente, lo hicieron en Salta, lo hicieron en Santa Fe, lo hicieron en Rosario, y después en Córdoba, con toda una logística, ¿no? Eso muestra las claras por todo lo que se secuestró acá. Ahora van a ser juzgados allá. Exactamente, fueron trasladados y serán procesados allá y juzgados allá. Y seguramente condenados. Carolina, te está escuchando, doctor Picó. Muchísimas gracias, Luis, doctor. Muy amable, un gusto saludarlo. Usted hablaba de los allanamientos simultáneos. Un placer. Hablaba de los allanamientos simultáneos y Luis también lo destacaba. Ahí hay que hacer énfasis en la tarea de inteligencia que lo llevó a eso. La investigación profunda después de haber recibido la advertencia de Córdoba para poder actuar de esa manera coordinada, ¿no? Así es, Carolina. Mire, en el mes de marzo de este año se pone en contacto el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba con el equipo científico de investigaciones fiscales del Ministerio Público Fiscal de Tucumán. Comienzan los diálogos a presentarse respecto de estas bandas, ¿sí? Porque no solo eran una banda de rompevidrios con una gran logística, sino también que ya su modalidad delictiva había escalado varios pasos más y ya estaban en lo que se denomina comúnmente como salideras bancarias. Lo que sabemos es que en esos casos existe un entregador o un campana, un entregador, un autor ideológico, autores materiales, coautores, es decir, cómplices, encubridores. Es decir, es una red bastante difícil de desentrañar y si no hubiera sido por la logística del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, si no hubiera sido por la tecnología en la que se invirtió en el Ministerio Público Fiscal de Tucumán en el ESIF, por la seriedad con que se abordó las tareas de inteligencia, no nos olvidemos que comenzamos con marcadores. Los marcadores se realizan a través no solo de inteligencia de calle, que se llama, sino también a través de geolocalizaciones, de advertir dónde están las antenas de los celulares, que impactan o no en las llamadas. Es decir, es todo un entramado de investigación muy compleja, la cual el Ministerio Público pudo facilitarla enormemente, no solo por la tecnología, sino también por la experiencia de los peritos y de los coordinadores y directores del ESIF que participaron en la investigación. Doctor Picón, ¿cómo le va? Jorge lo saluda. Le quería consultar si... ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está? Sí, uno de los puntos de partida de esta investigación fue el famoso robo millonario en un centro comercial de nuestro valle, digamos, valle central, digamos, esto sería yerbabuena prácticamente, si tenía conexiones con este robo. Jorge, te comento, ese fue uno de los robos y ahí sí hicimos un entrecruzamiento de información, porque esa causa incluso, ese legajo incluso lo tengo yo, ya hay personas condenadas, faltan personas por condenar en ese legajo, y sí, es muy atinada también la pregunta, porque, y se ve que maneja una información bastante importante, porque una de estas personas estaba vinculada con varias personas de esta banda que finalmente pudimos debatar acá en Tucumán. Así es. Ahora, de ahora en más, estas coordinaciones que existen ahora con los ministerios públicos fiscales de otras provincias, ¿se traslada al norte argentino? ¿Hay un buen vínculo con Salta, con Jujuy, con otras provincias? A ver, Jorge, gracias a Dios tenemos muy buena relación institucional y de eso se encarga, y se encargó y se encargará el ministro fiscal, el señor ministro fiscal, el doctor Edmundo Jiménez, y entiendo que tenemos la mejor relación con, no solo las provincias del norte, las provincias del centro también, del sur, del país también, y esta es una forma de no demostrar, porque esto no es una cuestión de soberbia o de decir somos los mejores investigadores, lo hacemos con mucho cariño, con mucho sacrificio, con mucha dedicación, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, y eso es lo que se advirtió desde nuestra provincia hermana de Córdoba, nuestros hermanos cordobeses, y hemos generado vínculos a lo largo y a lo ancho del país para tener esta colaboración recíproca con los ministerios públicos fiscales en todo lo que podamos ayudarnos mutuamente. Doctor, le agradecemos mucho este tiempo con VUAM, bueno, entendemos que estos tucumanos son trasladados a Córdoba, que hay uno que queda para ser juzgado acá en la provincia, y habrá que ver si estas investigaciones, con estos expedientes que se van complementando, dan a más cómplices para ser puestos en escena con estas mismas condiciones. Así es, Carolina, tal cual lo decís. Perfecto. Vamos por más todavía. Muchísimas gracias, doctor. Luis, te esperamos para tu próximo contacto periodístico. No, gracias a ustedes. A usted. Te decimos como siempre que esto va a estar reflejado en un ratito en el 8.tv.